Música Hola, hola gente de Youtube, como están? Espero que estén muy bien, les habla su amigo y servidor César desde aquí desde Sin Límite Records con un nuevo video y hoy vamos a hacer la introducción a una mezcla espero que se quede todo el video para que usted entienda, después no estén preguntando porque hay personas que veo que preguntan como se hace esto, como se hace aquello y yo lo he explicado en los videos quiere decir que no están viendo los videos y no están aprendiendo lo poco que yo les puedo enseñar porque no soy un master en nada de esto de mezcla, pero si como lo que se ha ido aprendiendo con el tiempo sin más preámbulo le pido que se quede, que disfrute este video, vamos a hablar de los tips para preparar una mezcla y los secretos para tener una buena mezcla antes de empezar a mezclar les voy a hacer un preámbulo de lo que vamos a mezclar y les voy a mostrar como me entregaron a mi para mezclar y como va a salir o como conseguí yo los multitrads, como sonaban y como van a quedar después de mi mezcla primero que nada pues quiero decirles que para una buena mezcla hay que tener una buena grabación ese es el secreto fundamental para una buena mezcla entonces si usted tiene una buena grabación va a tener o va a ser mucho más fácil tener una buena mezcla no tiene que ponerse a inventar cosas, a tratar de arreglar la grabación cuando no lo puede hacer es un mito que se puede arreglar lo que está mal grabado lo que está mal grabado va a sonar mal mezclado entonces vamos a escuchar lo que yo tengo o los multitrads que yo tengo que vamos a mezclar que suena así más o menos entonces voy a salirme acá un momentico, voy a venir acá vamos a escuchar como suena así sonaba antes de la mezcla más adelante vamos a escuchar en varias partes ahí escuchamos la voz muy detrás el redoblante muy enfrente pegando mucho por acá tenemos unos arreglitos, vamos a escucharlo esa es una parte del coro y también tenemos las percusiones muy muy enfrente todo eso lo vamos a arreglar bueno ahí escuchamos muchas cosas como al tiempo como que no tienen su lugar pero pueden escuchar que es una buena grabación una excelente grabación ahorita vamos a ver algo de eso por acá hay un solo, quiero que lo escuchemos ahora vamos a escuchar la parte del solo como me quedo a mi vamos a escuchar por acá una parte en el inicio para que comparemos diferencias esto es lo que yo ya mezclé ahora escuchemos como venían las pistas vamos a escuchar lo que yo mezclé vamos a escuchar lo que yo mezclé ahora las pistas que me llegaron bueno eso es lo que tenemos y lo que vamos a ver como lo mezclé en este pequeño curso de mezcla y el segundo tip que le voy a dar es que la mayoría de la mezcla se basa en ecualización y compresión como pueden ver acá yo lo que tengo la mayor parte son ecualizadores y compresores la mayor parte no, casi todo yo creo que en un 95% ecualizadores y compresores aparte unos efectos de modulación como doublers un deezer para cortar esas heces corfilantes y un arriver que metí y ya pues una compresión paralela pero eso también es compresión entonces la ciencia de la mezcla no es meter 50 mil plugins para no saber que hacer con ellos la idea de la mezcla o la cuestión de la mezcla es tratar de conseguir un resultado bonito en este caso pues queríamos o yo quería que sonara un poquito como análogo por eso utilicé les voy a mostrar puros plugins que emulan plugins análogos valga la redundancia en este caso un emulador del 1176 si no estoy equivocado y los módulos de API prácticamente mezclé toda la canción con esos plugins aparte por aquí una cinta que metí que no es gran cosa en el master pero de igual manera eso es lo que tengo entonces vamos a escuchar un poquito de como me quedó esta mezcla a mi y como voy a explicar yo como hice esta mezcla en varios videos no va a ser un video esto va a ser como la introducción para que usted tenga en cuenta que para una buena mezcla hay que tener una buena grabación y no se necesitan más que efectos sino compresión, ecualización y algunos que otras modulaciones no necesitas 50 mil efectos o plugins que no sabes como usar entonces voy a poner un poquito la mezcla mía ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues esto es como la intro al video de lo que va a ser el curso de mezcla o el pequeño curso de mezcla de como mezclar esta canción que es como un rock o sea un rock podemos decir que es un rock y vamos a ver como mezclamos batería voces y todo esto les voy a enseñar como hago yo para que esas voces escuchen así bastante enfrente que no es cosa del otro mundo sino tener una buena grabación entonces sin más preámbulos nos vemos en un próximo video esta es la introducción a la mezcla vamos a ver como podemos progresar y subir los videos lo más rápido que pueda para que puedan aplicar todos estos tips o secretos en sus mezclas nos vemos en un próximo video recuerden que le habló su amigo y servidor César que estén muy bien hasta luego